El Ministerio de Gobierno informó que hace 13 años las denuncias de personas desaparecidas ligadas a la trata de tráfico de personas desde la promulgación de la ley de lucha contra el delito, las denuncias sobrepasan los 450 casos por año, siendo alarmante para nuestra sociedad vivir constantemente en peligro.